Si eres de los que te vives la emoción, si te gusta el romance y amas la pasión, Telemundo es eso y mucho más, Telemundo es el que está más cerca de tu corazón. ¡Telemundo! Telemundo es tu fuerza, Telemundo no hay otro igual. ¡Atrévate! Sueños, hechos, realidad, todo lo que te gusta para... Telemundo, atrévete a más. ¡Atrévate!